Voy a realizar una extracción contradiciendo completamente lo que dicen muchos videos que ponen agua caliente, molienda media por su tiempo de extracción. Voy a usar un tostado medio, medio claro, agua fría, molienda fina por el tiempo de extracción. El agua se coloca hasta la parte baja de la válvula. Para saber el gramaje que entra en el filtro voy a poner el café no al tope, pero sí tapando todo el filtro. Y sin hacer presión, solamente uniformando, es cabalito. Ahora voy a usar fuego alto, obviamente no muy alto, simplemente fuego alto para su tiempo de extracción. Si se fijan, el café cae de una forma continua, sin mucha fuerza y con un color muy ámbar. Ahora vamos a servir el café para que les pueda mostrar su color. El tono es un ámbar un poco oscuro, pero es bastante cremoso, con mucha cremosidad. En aromas, resalta el dulce, tiene muy poca acidez y nada de amargo. En sabor, resalta el dulce, tiene una acidez bastante nivelada y nada de amargo. Salud.